Ando con la mente en blanco Quiero que tu cara en la sangre Eres un tanto sin remediable Quiero que tu cara en la sangre Conmigo ya se enredaron En el ciclo de un tralo En laica y un padre Y desde los sacros santos Porque de la muerte no van a salvarse Y de esta de otra bucana Ahora me toca la mía Ya me sirve a la pintada Mientras en la artillería Traigo de todas las balas Tiene la trebada Muy de cartería La prensa ya está ubicada Con tiro al tanto Lo tengo en la mía Como me lleve la sangre Me duele lo que me hicieron Pagarán por traicionarme Tendrá que lidiar con eso Traigo a todos mis muchachos Tendré en pie a todos Nunca olviden esto Tendré en pie a todos mis muchachos 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 Apoyando ropa al combate Tendré en pie a todos mis muchachos Traigo el mejor armamento Con más de 300 gentes Paz de la bebo en el ruedo Los traigo con al tegen Tendré en pie a todos mis muchachos También con bazooka Yo no tengo credo, ni tú en 3 de enero Soy de la raza del mayo, con el mío sigo firme En Culiacán de la Paz, donde nací en el Uribe Trae cuatro o dos mil muchachos, cuando bien armado Nunca olviden eso, porque todos los de González Son a veces, entonces fue más o menos